Vaya buscando su Biblia y conéctese en esta oración conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te adoramos, te bendecimos, Señor, te damos gracias, porque Tú estás obrando de forma extraordinaria y sobrenatural en esta mañana, Señor, 12 de septiembre, te damos las gracias, Señor, te damos gracias por ese tiempo, Padre Santo, por lo que Tú ya comenzaste a hacer, por lo que Tú ya comenzaste a derramar, gracias por el fluir y el mover de Tu Espíritu, Padre Santo, Padre Eterno, presento cada persona, cada hombre, mujer, niño, joven, adolescente, adulto mayor, Padre de la gloria, cada hermano, cada siervo, cada ministerio, Señor, cada pastor, Padre de la gloria, presento Padre Eterno y Sempiterno, amado Rey, cada familia y generación, Padre, pido que a partir de este momento sea un mayor peso de gloria sobre sus vidas, seas Tú glorificándote en gran manera, seas Tú ministrando como quieras, vamos, ore conmigo y dile, Señor, ministra mi vida como quieras, derrama de Tu presencia, de Tu poder, háblame, vamos, diga al Espíritu Santo, háblame, lléname, embriágame, modifica, corrige, desarraiga, siembra, planta, Padre de la gloria, edifica, haz como quieras en esta mañana, Señor, pero sobre todo que sea Tu presencia, que sea la persona divina del Espíritu Santo con nosotros, que es quien es, quien nos dirige, que nos instruye, que nos enseña, que nos capacita, nos empodera, nos levanta, nos guía, nos llena, nos restituye, quien pelea por nosotros, quien nos direcciona en todo momento, quien nos consuela, nos abraza, nos acompaña, gracias, Espíritu Santo, por estar en medio nuestro, gracias, Señor, por lo que estás haciendo en el nombre poderoso de Cristo, Jesús, gracias por lo que vas a hablar a nuestro espíritu, nuestra alma, aún nuestro cuerpo recibirá, Señor, porque somos, Señor, instrumentos tuyos y así mismo vasijas para recibir también, Padre de la gloria, así que en esta mañana, diga conmigo, nos disponemos a recibir, nos disponemos, nos disponemos a que Tú seas haciendo como quieras, Señor, seas tú ministrando, seas tú, Señor, haciendo como quieras en esta noche, Señor, perdón, en esta mañana, gracias, Espíritu Santo, por Tu presencia, te adoramos y te bendecimos, te damos toda honra y gloria a Ti, Señor Jesucristo, porque gracias a Ti, Señor, podemos disfrutar de Tu plenitud, de la plenitud del cielo, de la relación íntima con Dios, con el Padre, podemos crecer e ir en aumento como la aurora del día en el poderoso nombre de Cristo, Jesús, declaro, en esta hora, en el nombre de Cristo, Jesús, que toda influencia del enemigo, todo lo que se ha levantado en Tu contra, todo lo que ha venido a traer distracción, aflicción, persecución, tristeza, amargura, en el nombre de Cristo, Jesús, es cancelado, toda influencia del enemigo en Tu contra, todo lo que vino a entorpecer el avance, el crecimiento, y la bendición que Dios tiene reservada para Ti, en el nombre de Cristo, Jesús, lo desautorizo, quedas sin poder, lo hechos fuera en el poderoso nombre de Cristo, Jesús, de misericordia, y libertad sobre Ti en esta hora, se va toda frialdad en el nombre de Cristo, todo cansancio, todo sueño aún, todo cansancio mental, espiritual, físico, todo lo que ha venido a causar interferencia, bloquear, es cancelado sin poder y sin autoridad, en el nombre poderoso de Cristo, Jesús de Nazaret, hay libertad, ahora se limpian los aires en el nombre de Cristo, el Espíritu Santo sopla ahora, en el poderoso nombre de Cristo, Jesús, el Espíritu Santo sopla, se pasea, aletea allá en tu casa, en tu vida, cae unción sobre Ti, en el nombre poderoso de Cristo, Jesús, hay un fluir ahora del Espíritu, que desata la gloria de Dios, cambia el ambiente de tu casa, de tu vida, en esta hora, hay un resplandor de gloria sobre Ti, hay un peso de gloria sobre tu vida, en el nombre poderoso de Cristo, Jesús, sobre tu vida y tu casa, en el nombre de Cristo, Jesús, lo que el enemigo tenía planeado en esta mañana, en el nombre de Cristo, ahora es desmenuzado, se explota, queda sin poder y sin autoridad, ahora hay un fluir como río sobre tu vida y los tuyos y tu casa, en el nombre poderoso de Cristo, Jesús, hay libertad sobre tu vida, hay libertad en los tuyos, en el nombre de Cristo, hay libertad en tu área económica, financiera, material, hay libertad en tu área espiritual, ministerial, en tu área física, en tu salud, Dios, toca tu vida, toca tu mente, tu corazón, tus emociones, tus sentimientos, en esta hora, tus áreas, tu parte personal, el Espíritu Santo, ahora te inunda, es como río que viene sobre ti, en el nombre poderoso de Cristo, Jesús, y hoy hay respuesta de Dios para ti, hoy hay respuesta de Dios para ti, en el nombre poderoso de Cristo, Jesús, gracias, Señor, gracias, Padre de la gloria, porque, escúchame, en medio de la palabra, vas a ser ministrado, vas, algunos van a hablar en lenguas, unos se van a activar en unción profética, otros van a recibir sanidad mental, sanidad interior, sanidad del alma, sanidad física, en el nombre poderoso de Cristo, Jesús de Nazaret, no saldrás igual de esta transmisión, la palabra que recibes, en el nombre de Cristo, Jesús, trae transformación y cambio, guiada por el Espíritu, palabra ungida, que toma, te renueva, te sana, te libera, y trae salvación, en el nombre poderoso de Cristo, Jesús de Nazaret, te adoramos, Señor, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo, Jesús, toda la honra es para ti, amado Padre, tú tienes control de todas las cosas, y gracias, por este tiempo, contamos con la persona del Espíritu, él quiere que le diga algo, yo siento al Espíritu, él está aquí, se está moviendo en esta hora, no te desconectes, no lo contristes allá en tu casa, son unos minutos, conéctate, porque la persona del Espíritu está ya moviéndose a favor tuyo, y quiere hablarte, quiere ministrarte, va a modificar cosas, va a cambiar cosas, así que no te distraigas, no trata de no desconectarte, porque el Espíritu te va a hablar, de la forma en que él lo hace como quiera, con sus instrumentos, así que amado, amada sierva, amigo y hermano en Cristo, Jesús, adelante, porque lo que Dios tiene para nosotros es extraordinario, en el nombre de Cristo, Jesús, y le doy la bienvenida a mi prima y sierva del señor Paola, Julio es muy alto, bastante alto, la quiero mucho, está en mi corazón, y bueno, es una gran bendición para mí y toda la familia, Pau, bienvenida, y que el Espíritu Santo haga como quiera, amén, Dios te bendiga. Bueno, muy buenos días para todos los que se conectan en este momento, que estamos en línea, digamos, es una honra para mí, el estar aquí, y pensaba en cómo el señor apareja los tiempos, y cómo el señor hace todo de una manera tan bonita y tan especial, Dios es Dios de detalles, y no solamente de los detalles que pasan, o de las pequeñas circunstancias, sino cuando hablo de Dios de detalles, es que es un Dios detallista, nuestro amado se preocupa por darnos regalitos, regalitos todos los días, y cuando a eso me refiero es porque esta venida mía, aquí con Checho, bueno, aquí con Jason, Checho para la familia, había estado muy hablada desde hace mucho tiempo, y planeamos, y que ya yo venía, y algo pasaba, pero miren qué especial es Dios que precisamente le dio ese regalo de que su prima viniera a su cumpleaños. Para mí es mucha alegría poder estar en este día tan especial con él, porque nosotros desde niñitos jugábamos, entonces ha sido un compañerismo, una hermandad, y ahora en este caminar profético, en este caminar en el señor, ha sido una hermandad muchísimo más fortalecida, porque ya no son los lazos de la sangre de los navarros que nos corren por las venas, sino es la sangre de Cristo, la que nos une, y es que finalmente eso es lo que tenemos que sentir, todos los que estamos aquí, Janine, Mildred, la pastora Almita, que yo veo que son la comunidad que todo el tiempo yo sé que estamos en este mismo sentido. Yo soy Paola, tengo de estar caminando firme con el señor seis años, pero conozco del señor hace cuando tenía 14 años, hace 25 años, sumen. Pero siempre la desobediencia, ¿no? Esa es la que bloquea las bendiciones y el caminar, pero finalmente yo pensaba, yo digo, señor, tú todo lo permites, de tus manos no se sale nada, y era preciso que yo pasara muchas cosas para realmente darme cuenta que el único camino es Jesús, que la única respuesta a mis preguntas las tenía Él. Y por eso, cuando pensaba qué decir, cuando Checho me dijo que quería que participara y compartiera con ustedes, de hecho lo iba a hacer en la vigilia, y habíamos planeado lo de la vigilia, mi hijo se durmió tardísimo y mi hijo se duerme súper temprano. Ese día se durmió súper tarde. Adicional a esa, tuve una pequeña discusión por teléfono con mi esposo, que yo no le escondé a ellos, se está enterando ahora. Y yo decía, me siento cargada, no me siento para dar, quiero ver al señor que tiene. Y como Caro y Checho abordaron la vigilia, por eso él me preguntó al final, ¿cómo te sentiste? Y yo dijo mucha paz, dieron mucha paz, y esa paz yo la necesitaba. Y cuando yo pensaba que, cuando él me dijo organicemos para el domingo, yo decía, señor, ¿qué quieres que hable? Y yo siempre he sentido de parte de Dios hablar mucho, no de mí como vanagloria, sino de demostrarles lo que significa el experimentar en carne propia y en la realidad de que las escrituras y la presencia de Cristo se hace evidente en todo lo que nosotros hacemos. ¿Y a qué voy? A que recordé, cuando hace mucho tiempo, porque es que mi escuela ha sido mi matrimonio, yo he aprendido a caminar en el Señor en el matrimonio. Para mí, mi escuela, el Señor me ha permitido formarme espiritualmente a través del matrimonio. Yo soy una mujer que tiene seis años de casada, felizmente casada, tengo un hijo de cinco años, tengo una bebé de ocho meses, Samara, que está aquí conmigo, con nosotros. Y la formación de mi carácter ha sido a través del matrimonio. Por eso me gusta mucho trabajar con mujeres, porque tenemos sembrado lastimosamente en el sistema de que nosotras, obviamente, Jesús nos restauró la postura en el mundo, porque estábamos relegadas y aún seguimos viendo eso en el mundo. Pero Jesús nos restauró la postura, pero nos hemos desviado a pensar en una competencia con el hombre cuando sabemos que en la estructura divina del Señor y en el diseño ellos tienen un lugar y nosotros tenemos otro. No más ni menos importante, pero son posturas, posiciones y roles que no debemos pasar, porque estaríamos infringiendo el diseño divino. Y no se imaginan eso cuánto me costó entenderlo y vivirlo, creerlo y gozármelo, como lo hago hoy en día. Y justamente de eso les quiero hablar. En algún momento, entre todas esas cosas que me pasaron a mí, y quiero aclarar algo este mensaje, si hay mujeres aquí que no están casadas, no es que ahí ahora va a empezar a hablar del matrimonio, no, sino que las que no están casadas, yo sé que se van a casar. Declaramos ahí el varón perfecto para las que están solteras. Somos una carne en el matrimonio y cuando a veces hay discusiones y tendemos a culpar al otro y tendemos a no ver los problemas nuestros, sino que la culpa es del otro, y empezamos a sentirnos que menguamos es por culpa de, espiritualmente hablando. Yo recuerdo una vez, y eso el Señor lo trajo y se los cuento porque el Espíritu Santo me trajo eso a memoria anoche. Y yo recordaba una vez que tuve una discusión antes de salir a la iglesia, con mi esposo nos estábamos arreglando para ir para la iglesia y tuvimos una discusión y me fui sola. No lo esperé, me fui sola con mi bebé y yo llegué y me senté adelante porque mi esposo es de los que les gusta sentarse atrás y yo me senté adelante, así toda digna. Entonces recuerdo que yo llegué y yo apenas entré a la iglesia, cuando uno lo confronta, ¿no? Había una adoración, había una profeta allá, había una adoración, había un ambiente espiritual muy lindo y cuando yo entro y mi soberbia choca con la pureza del Espíritu, yo me quebranto. Y cuando yo me quebranto, aún mi carne quería reclamarle y ponerle querellas al Señor con respecto a lo que acababa de pasar. Y ya yo iba a comenzar y yo, estoy triste Señor porque es posible. Ya iba a empezar yo con la queja, cuando me dice el Espíritu Santo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Es decir, y me dijo, casi, no audible, pero lo sentí, me dijo, mi gozo, tu gozo no depende de tu esposo. Ni siquiera de tu hijo, que estaba chiquito, tenía como un añito. Tu gozo depende de mí. Y me lo dijo así, tu gozo depende de mí. Como quien dice, deje la quejadera. Que si usted está aquí buscándome, deje la quejadera, suelte la carga y reciba. Y deme, entrégueme, ¿sí? Y de eso quiero hablarle. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra, el apóstol, cuando él estaba, pues de alguna manera, en su momento de aflicción, por el aguijón en la carne, que ya conocemos con Pablo, el apóstol. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol, por tanto, de buena gana, no resongando, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. No se trata de decir, Señor, mándame todas las aflicciones para que tú te empoderes más en mí. No. Sino que cuando llegue la debilidad, llegue ese momento que el Señor sabe cuál es la parte coyuntural, cuál es el talón de Aquiles de nosotros, que por lo general, cuando tenemos un hogar ya consolidado, el esposo y los hijos es lo más débil. Es decir, cuando llegan esos momentos de turbulencia, recordemos, el poder del Señor se va a mover aquí y lo declaremos. El poder de Él se va a mover aquí. De buena gana me gloriaré, me gloriaré, bástate mi gracia. O sea, imagínense, la gracia de Dios, Él recordándonos que todo es por gracia. Y cuando habla el apóstol de que me gloriaré, es sentir ese gozo, a pesar de lo que venía pasando. Hay una parte muy linda que a mí me parece hermosa. Bueno, todos los evangelios y todo lo que hizo Cristo es verdaderamente hermoso. Pero a mí la parte donde Jesús habla de que Él es la vid verdadera, a mí ese aparte bíblico me ha ministrado de diversas maneras. Porque es que cada versículo, desde el capítulo 15 del Evangelio de Juan, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Con eso uno se puede soltar a que el Señor lo ministre. El segundo versículo, el tercer versículo. Y aquí hay algo que les voy a decir y les voy a dar para que ustedes lo tengan. Es un poema. Es un poema que el Señor me ha regalado, nos ha regalado, porque la Escritura está, yo sé que está ahí con ustedes también. Y dice Él, como el Padre, verso 9 de Juan 15. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. A mí eso me parece un poema. O sea, ustedes saben, Cristo es nuestro amado. O sea, yo le hablo a un grupo de mujeres que estamos formando, ninguna asiste iglesia cristiana, pero estamos formando semanalmente un grupo de mujeres que se enamoren de Jesús. Antes incluso de invitarlas a una iglesia, antes incluso que hacer un discipulado en la formalidad de la estructura en la que nos movemos, es invitarlas a que se enamoren de Jesús, a que empiecen a verlo como ese amado, ese incondicional, ese que está ahí. Yo les digo, yo hablo con Jesús, yo lo pechicho. Bueno, aquí en Colombia lo mismo, le digo cosas amorosas, porque Él a mí me enamora todo el tiempo, todo el tiempo me está enamorando. Y cuando Él me dice a mí, como el Padre me ha amado, así yo también os he amado, permaneced en mi amor. O sea, es como si Él, aún sabiendo que es Dios, nosotras, sabiendo que Él es Dios, sabiendo que hay, yo siempre pienso esto, sabiendo que hay personas en el mundo con tantos ministerios, alcanzando tantas almas, hablándole a multitudes, yo aquí desde mi casa, en mi hogar, Él me dice a mí, permaneced en mi amor. O sea, Él se fija en cada una de ustedes, de ustedes, los hombres, las mujeres que estén ahí. Él tiene los ojos pendientes de cada una y les dice, porque yo cuando veo la Escritura, yo la declaro con mi nombre. Y yo digo, como el Padre me ha amado, Paola, así yo también te amo, permanece en mi amor, Paola. Y yo cuando escucho esas palabras, yo digo, me ama tanto, qué lindo es mi amado, como Él es el que se ofrece, de hecho Él lo dice, o sea, el diablo pensó que lo había vencido cuando se crucificó. Él dice, no, es que yo di mi vida, a mí nadie me la quitó, yo di mi vida, Él se entregó. Entonces, más adelante, ese es el verso 9 de Juan 15, y más adelante, el verso 10 dice, Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, y no es una amenaza. Porque los mandamientos y las limitaciones o las cosas que el Señor nos dice que no son buenas para nosotras, no lo hace por cortarnos las alas, por truncar nuestra voluntad, porque de hecho ustedes saben que si hay un caballero, se llama Jesús. Él lo hace es por guardarnos, por cuidarnos. No es como nosotras, de mamás, o cuando las mamás nos decían nosotros, no te tires tan duro de ese andel, no te subas allá porque no lo hacen, porque quieren tenernos amarrados en una silla, o porque no quieren que nos desplacemos y conozcamos y exploremos, sino lo hacen simplemente por guardar nuestra integridad. Justamente, Él es Padre, y es un Padre bueno. Él dice, si ustedes siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más es mi Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quien lo pida? Justamente así actúa el Señor. Y dice, como el Padre, disculpenme, el 10, Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Porque además de todo es un maestro coherente. Nunca hizo algo diferente. Él predicaba y hablaba, pero hablaba más con lo que hacía que con lo que decía. Y permanezco en su amor. Y miren el verso 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Y aquí es donde quiero que nos concentremos, en el gozo. El gozo no es estar así y todo el tiempo brincando y como... No. El gozo significa la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué lo sobrepasa? Porque muy a pesar de lo que estemos viviendo, el gozo que proviene de la fe que tenemos en Cristo es el que hace que estemos sobrios, que estemos tranquilos, que sepamos que esto que está pasando en nuestra vida, sea una prueba, sea un proceso, es transitorio. Y que siempre el gozo permanezca, porque la desesperación, la ansiedad, es un reflejo de que no estamos confiando totalmente. Hay momentos en los que nos bloqueamos, pero el gozo debe regresar. El gozo debe regresar. Y como les digo, no significa que estemos con carcajadas. No, el gozo quiere decir esa paz que damos incluso cuando estamos pasando por un problema y viene alguien a que le apoyemos en oración. Ay, no, yo estoy peor que usted. No, ore por mí más bien. No. Porque si el Señor sabemos que ha hecho una obra tan extraordinaria y perfecta en la cruz y Él nos dice que Él nos da de ese gozo para que nuestro gozo sea cumplido, ¿qué quiere decir eso? Que lo que hay en nuestro corazón, la petición que hay en nuestro corazón, teniendo entendido que está alineada la voluntad de Él, el gozo se va a cumplir. ¿Qué quiere decir? El deseo que hay en nosotros se va a cumplir en el sí y en el amén. Es difícil llegar a ese punto de gozo cuando no hay verdadera confianza. Y cuando estamos en la postura de la queja, cuando estamos en la postura de que este me hizo, aquel me dijo, usted no sabe la situación que yo estoy pasando, cuando le damos la vuelta a esa situación y en vez de esa queja le decimos, Señor, procésame a mí, revísame a mí. Porque la palabra también dice que los pecados que son confesados ante Él, pues tenemos el abogado que nos ayuda a que eso sea liberado. Y todas esas cosas las hace y toda esa obra la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace que haya esa piedra que nos está pesando y que no sabemos que la tenemos. Esa piedra la soltemos. Y muchas veces, a veces, esas piedras vienen de resentimientos y rencores enquistados, como tumores allá adentro, que no dejan avanzar el cuerpo, que no dejan avanzar la función para la que está diseñada ese sistema o ese órgano o ese tejido, porque no sabemos que lo hay. Pero cuando le decimos, Señor, revélame qué es lo que hay, si yo propicie esto, porque es que no podemos echarle toda la culpa al enemigo, porque surge la tendencia y eso ya empezamos a rayar en lo religioso. Empezamos a rayar en lo religioso. Si nos levantamos tarde y al niño la ruta lo dejó, entonces decimos que el diablo ya quiso que el niño perdiera la clase cuando de pronto no nos pudimos organizar nosotras. Y así muchas cosas empiezan a pasarnos, que empezamos a delegar nuestra responsabilidad al enemigo. Obviamente, él sí se goza de vernos desesperadas, él sí se goza de que nos pasen cosas malas, pero muchas cosas nacen de nuestra concupiscencia. Muchas cosas nacen de esas cosas que le digo que tenemos enquistadas. ¿Quién más que el Espíritu Santo? Que es que el manager que tenemos aquí, el que nos alienta, pero es el que nos motiva, pero nos abre los ojos. Ojo, ¿qué está pasando? Ojo, ¿qué está pasando? Y ser sensibles, y ser dóciles y de espíritu enseñable para acatar, porque no tenemos necesidad de que hayan cosas sobrenaturales que vimos la luz resplandecer en la habitación y el Señor se presentó y nos habló para saber que el Señor nos habla todos los días. Yo sé que ahí todas las que están, Victoria, Janine, Mildred, el Señor te habla. Algunas en la intimidad hay cosas sobrenaturales que pasan, pero el Señor nos habla de mil maneras. Lo que pasa es que cerramos los oídos para seguir en nuestra condición y victimizarnos. Y esa no es la postura de una hija de Dios, esa no es la postura de un hijo de Dios, porque nosotros tenemos toda la autoridad, toda la autoridad para apersonarnos de la situación que nos está pasando, declarar que eso está vencido y que igual en el nombre de Jesús nosotros vamos a avanzar. ¿Qué hay que pasar un tiempo? Sí. ¿Que ya el Señor venció? Sí. ¿Que de pronto el proceso lleva un poco más de tiempo? Sí. Pero créanme que muchas de las bendiciones quedan retenidas porque nosotros ponemos un techo de bronce y ese techo de bronce que ponemos muchas veces es la queja y es no vivir el gozo que el Señor dice en su palabra que nos da, que Él nos da el gozo. Él dice, les doy mi paz no como la da el mundo porque no es algo pasajero, es algo que va aquí adentro y podemos tener aflicción y podemos tener problemas pero hay un gozo que es lo que nos hace estar en paz. Y cuando les estoy hablando de eso es porque esa noche yo me sentía con una carga y con muchas ganas de que mañana amanezca para llamarlo y decirle y de pronto no sé qué pero yo decía, Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría y créanme que no tuvo que pasar el otro día para que al rato estuviéramos aquí compartiendo con mi hermana con Checho nos dieron casi las dos de la mañana aquí hablando riéndonos y de todo yo no sentí más carga me levanté ayer contenta, tranquila, que hay que hablar cosas, habrá que hablar cosas pero no desde la postura de la carne sino desde la postura del espíritu y desde el espíritu es que se batallan y se ganan las peleas la palabra ha sido muy enfática y yo sé que ahí donde ustedes están con lo que con lo que Jason les ha impartido con lo que en mi iglesia nos han impartido y es por donde me meto y por donde leo está el Señor y el Espíritu Santo hablando en prédicas por internet o sea, ustedes saben que el Espíritu Santo habla un solo lenguaje a su casa, a su iglesia y Él está hablando de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre nuestra lucha no es contra carne ni sangre nuestra lucha está en las esferas espirituales y es desde lo espiritual que nosotros tenemos que luchar y desde lo espiritual es que nosotros sabemos que tenemos ya la victoria porque desde lo espiritual ya eso está hecho en el Señor hecho está para nosotros está organizado muchas obras con anticipación para que caminemos en ella o sea, eso es una promesa que no les estoy diciendo yo aquí porque esto no es motivacional sino esto es un tema real y es más real lo espiritual que ni siquiera lo que estamos viviendo en lo natural porque todo esto cesa todo esto perece todo esto nuestra propia vida cesa y se queda pero lo espiritual trasciende y es en eso en lo que nosotros nos tenemos que mover en Juan 16 Juan 16, 24 dice en Jesús hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido y nosotros nos presentamos ante el Señor y podemos tener disculpenme la expresión la boca limpia para hablar del Señor o para invocarlo o para pedir en su nombre podemos tener la autoridad cuando andamos en obediencia cuando andamos en obediencia podemos decir en tu nombre esto y esto y el Señor dice que lo vamos a recibir y nuestro gozo será cumplido pero ese gozo viene o esa petición viene de una preparación que ya el Espíritu ha hecho en nosotros y nos ha quitado muchas cosas que para nosotros eran gozo y por las cuales pedíamos tanto ya después se nos quitan las ganas de pedir porque nos damos cuenta que eso no está alineado con el propósito que Dios tiene para nuestra vida entonces empezamos a pedir cosas que tienen que ver con el propósito que Dios quiere para nosotros amén amén entonces eso es lo que el Espíritu hoy quiere quiere darnos a entender quiere que que comprendamos que atesoremos en el corazón que lo que nos basta para que nosotros podamos estar en ese nivel de poder como hijos y en la autoridad del Espíritu es entender que es su gracia la que basta cuando nosotros empezamos a comprender que el sacrificio de él no fue para vanagloria nuestra sino para la gloria y honra de él cuando vemos como caminando como una persona común y corriente en la tierra logró vencer muchas cosas porque la palabra dice que en todo fue probado y lo hizo para qué para demostrar que aquí donde estamos con todo lo que se mueve nosotros también lo podemos hacer y porque era necesario que él ascendiera porque era necesario que se volviera a sentar en el trono porque es que cuando estuvo con los discípulos estuvo físicamente de alguna manera limitado aunque él lanzó la palabra y allá donde donde el centurión se curó la persona a la que estaban pidiendo y la palabra de pero ahora nosotros tenemos el espíritu yo puedo estar aquí ahora en Ocaña en Colombia pero Mildred está allá con el espíritu que se mueve aquí en este momento porque él no lo contiene nada a él no lo contiene y cuando nosotros empezamos a comprender que la gracia incluye eso que el espíritu no lo contiene cuando él nos dio la gracia empezamos a entender de que el gozo es palpable en nuestra vida de que nuestro gozo realmente va a ser cumplido y recuerden ese verso Juan 15 9 donde él dice permanezcan en mi amor o sea yo les digo a mis amigas cuando hay frases así que a mí me gustan mucho y si a ustedes les gusta como me gusta a mí esa frase pónganla en un papelito es un poema permanezcan en mi amor o sea nos ama tanto nos ama tanto y no por nada el salmo 91 pues todos los salmos son una maravilla pero el salmo 91 tiene como un como una una connotación tan especial y tan profunda que incluso el mismo satanás se lo se lo puso delante al señor en medio de la tentación y el salmo 91 dice que el que habita bajo la sombra del altísimo o sea él está ahí dice yo los cobijo morará bajo las salas o sea imagínense ustedes la protección y más adelante dice caerán mil a mil y diez mil a tu diestra y a ti no te tocarán o sea que quiere decir bajo su cobertura lo que dijo Cristo lo dijo David y Cristo dijo permanezcan en mi amor las salas permanezcan en mi amor y vuestro gozo será cumplido no quiere decir que estemos aislados pero espiritualmente estamos blindadas y blindados por las salas del altísimo estamos blindados y ahí en ese blindaje aunque alrededor de nosotros veamos que las piezas se caen que se abren grietas en el piso que se levantan muros delante de nosotros a pesar de eso nuestro gozo está cumplido porque en el tiempo del señor en la eternidad en el kairos de él lo que tiene preparado para nosotros ya es ya fue ya es y es lo que tenemos que ir entendiendo ir metiéndonos en el espíritu ir comprendiendo que eso ya es eso que te está pasando es transitorio y eso que pides y que el señor te tiene ahí para el señor ya es que sucede que estamos bloqueadas bloqueadas y se nos va formando como una coraza y se nos van pegando como unas costras de todas esas cosas que venimos arrastrando y es en el señor y con su espíritu santo que empieza a revelarnos y a traer a memoria y yo les digo mucho a mis amigas les digo para mí uno de los termómetros o uno de los de las cosas que me hacen reconocer en lo que Dios me ha capacitado y en lo que yo he crecido en el señor es que todas esas cosas por las que yo me desesperaba y que me hacían chillar tanto porque yo chillaba por todo ahora puedas que vuelvan y se repitan porque es la única manera en que el señor te muestra y te exhibe porque él se saca pecho con nosotros también y dice este es mi hijo este es mi hijo así como hizo con Job y ya te diste cuenta de mi siervo Job o sea mira que que importante era para Dios Job ay lo abandonó y todo lo que le pasó no porque él sabía la calidad con la que estaba hecha Job y así hace él con nosotros también y como nos damos cuenta cuando delante de nosotros se vuelve a presentar una situación similar a la que hace algún tiempo nos sentíamos tiradas en el piso chillando y pataleando porque es que muchas veces parte de la oración es pataleta y el resto muy poca parte de la oración es restáurame mírame yo donde está yo que puedo hacer sino haz tu señor y haz sobre aquel haz tu señor sobre aquel y sobre aquel y no nos apersonamos del proceso y vuelve y se nos presenta la situación y nosotros ya la sabemos como se dice aquí en Colombia ya la sabemos torear ya la sabemos manejar y ya no nos quebranta ya no nos destruye y ya no nos sentimos mejor dicho vueltas nada no ya sentimos que ya no nos hace llorar de la situación y ya uno mira y yo dice y yo que me ahogaba en ese vaso de agua pero no no era que en ese tiempo era débil es que en ese tiempo yo no conocía y por eso me perdía como el pueblo de Israel por falta de desconocimiento y todo esto es importante que lo sepamos porque es que es ahí donde nosotros nos fogeamos y nos damos cuenta de lo que hemos crecido en el señor y de lo que falta porque estamos empezando y como les digo el señor está hablando el mismo lenguaje y el señor está hablando en el lenguaje que el espíritu está hablando en este momento es apersonense y entiendan lo que tienen ustedes en sus manos dentro de ustedes de que están hechos porque están hechos de mi están hechos de mi de mi de lo mismo que yo soy son ustedes o sea realmente mostrar dónde está la imagen y semejanza para hablar declarar y que las cosas sean para gloria del señor en el gozo porque yo difícilmente voy a poder como les decía si alguien viene a mí darle una palabra de consuelo cuando a mí el gozo no se me apoya es que empezando que si yo no tengo gozo a mí no se me rima ninguno a pedirme oración ni a pedirme orientación ni nada y es importante ser vasos útiles vasijas para que el señor se mueva a través de nosotros pero que la gloria nunca se nos olvide que sea de él creo que se pausó porque pasamos de un nivel a otro cuando ya estamos calificados y quien nos califica el señor y quien nos capacita el espíritu entonces permitir que esa capacitación llegue miren lo que significa por ejemplo ahora acaba en el mundo de pasar el tema de los olímpicos lo que significa para un atleta y el apóstol Pablo habla pues de hecho el origen de los temas olímpicos todo eso se originó en Grecia y Pablo tenía un conocimiento pleno de lo que se movía en el mundo griego en ese momento y lo compara con una competición y lo compara con los atletas los atletas pueden durar cuatro años yo no sé cuánto duran los olímpicos cada dos años cada tres años recuerdo pero pueden durar dos años entrenando todos los días para una competencia que a veces dura unos segundos pero que el galardón para ellos es un olímpico y eso pasa también en el mundo espiritual nosotros tenemos que estar capacitándonos si nos cansamos si a veces nos sentimos derrotados pero ahí hay siempre como el animador que pila que ahí está que vamos vamos y llega el momento de la competición que es donde se nos presenta de pronto una prueba tamaño familiar y ahí estamos nosotros con los músculos listos para guerrear y además no guerreamos solos el señor pone a nuestra disposición unas legiones pone a nuestra disposición personas pone a nuestra disposición su palabra que es la espada y toda la armadura de la que sabemos que tenemos que estar investidos todo el tiempo la coraza el cinto de la verdad todo eso que sabemos que en Efesios nos habla de la armadura espiritual y es un tema en el que tenemos que andar y practicar entonces que jamás se nos olvide que lo que basta es su gracia bástate mi gracia esas palabras miren están tatuadas y yo las sigo escuchando yo las sigo escuchando y ayer como les decía el señor me las recordó de cuando él te confronta en el amor porque lo hace en el amor para mí ese día fue como un regaño pero porque yo era la que estaba bajo desobediencia yo era la que estaba bajo soberbia y altivez y me costó mucho entender mucho muchas lágrimas entender el diseño de Dios para la mujer el diseño de Dios como esposa me costó mucho y todo ese tiempo que para mí fue de calamidad y tormento fue simplemente mi resistencia a la obediencia pero cuando yo lo entendí y el señor me confrontó y me puso de frente muchas cosas y me dijo esto funciona de esta manera porque yo lo diseñé así y pruébalo que te va a funcionar miren eso fue una cosa fue un detonante un detonante en mi matrimonio fue un detonante porque fue como cuando hay una una bola así de hilo y que no encuentras y no encuentras y el señor me mostró donde estaba el nudito y me dijo mira es esto es aquí y yo le hice así y empecé y tú 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 todo se empezó que hay discusiones claro que en el mundo tendremos aflicciones claro eso es la constante porque es la que nos va puliendo porque si no nos dormimos y caemos en lo neutral entonces caemos en que yo me siento bien y yo tengo gozo porque yo no estoy triste y no se trata de eso el gozo no es lo opuesto a la tristeza el gozo es la permanencia y el gozo es la confianza constante y es el fuego que hay ahí todo el tiempo es una alegría sin explicación el gozo es una alegría sin explicación porque yo no necesito estar en la mala y salir de la mala para decir me siento gozoso si no quiere decir que yo estoy ahí pero igual estoy tranquilo ustedes creen que el señor cuando iba en la barca durmiendo sabía lo que estaba pasando pero ellos tenían que pasar y esa imagen del señor durmiendo en la barca en medio de la tempestad yo la traigo yo la traigo y me apersono mucho de esa imagen porque yo digo esto está vuelto nada estoy tambaleando hay truenos hay rayos que hago no veo salida pues no veo el señor por ningún lado ah es cierto él está durmiendo aquí en la barca no demore en levantarse y reprender reprender el mar reprender las olas y reprender el viento ahora eso era en su momento ahí presente pero como les parece que les vengo a decir que esa autoridad que él tiene para hacer callar los mares y hacer calmar los vientos la tenemos nosotros ahora en el nombre de Jesús nosotros la tenemos para hacer lo que él hizo en su nombre cuando cuando hay confianza porque él se paró reprendió pero también le metió su vacía y le dijo bueno ¿dónde está la fe? y es lo que pasa y es lo que nos dice a veces a nosotros también bueno ¿qué pasa? ¿qué pasa? te ha entrenado hágale 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 dice aquí Mayra Abba Padre y me parece tan linda esa expresión Abba Padre que la dijo incluso Jesús y es una es lo que les decía el amado es de detalles y ese Abba Padre es un pechiche es un pechiche es un acercamiento es una cosa de decir tú eres tan grande yo tan chiquito acunémonos aquí porque él él tiene esas facetas esas facetas de ese padre así pero al mismo tiempo de ese guerrero que nos capacita y todo el tiempo nos vamos a estar ahí sentadas en las faldas y en el regazo y ahí venga un pechiche menor porque él sabe que nos tiene que soltar para que nosotros hagamos en el mundo y no solamente lo que estoy hablando sea para nosotros sino para el mundo para que lo conozcan para que su gloria sea manifestada para que su poder sea reflejado en lo que nosotros hacemos por la vida de otras personas entonces es el llamado de nosotros manifestar el gozo porque predicar el evangelio y anunciar las buenas nuevas no se trata de solamente de leerle un versículo de la Biblia de ser un discipulado de ir a las aguas de bautizarme no se trata de tener un estilo de vida de tal manera que el evangelio seamos nosotros caminando que nosotros seamos el evangelio que las personas busquen el evangelio a través de nuestro testimonio que es la realidad es el evangelio encarnado en nosotros esa es la constante y así para mí para Paola es la mejor manera de evangelizar cuando llegan a ti a preguntarte ¿cómo hiciste? o cuando todas esas personas que en mi caso se burlaban de mí porque la que parrandeaba porque la que decía malas palabras porque la que le gustaba salir a rumbear todos los fines de semana porque tantas cosas y cuando ya no empecé a hacerlo se burlaban de mí hoy buscan oración creyendo que a mí Dios me escucha más que a ellos y no es que me escuche más que a ellos es que ellos no se han dispuesto entonces yo no les enseño obviamente nosotros oramos por las personas porque es la hermandad somos nosotros somos el cuerpo tenemos que cuidarnos todos nos cuidamos pero es es enseñarles a decirles mira yo estoy aquí ahora porque pasé por este por esto y si yo lo hice tú lo hiciste como decía Caroli mi hermana si no se trata de que solamente vamos ella va a hablarle a las personas que sufren de depresión no porque el señor hace que ese proceso tan duro y esa enfermedad sea una plataforma para hablar de muchísimas otras cosas y lo mismo en mi caso yo solamente no hablo de matrimonio yo hablo de la transformación mía porque no se trata de que el señor restauró el corazón de mi esposo no no se trata de eso porque cuando yo empecé a caminar en obediencia y el señor a mostrarme que simplemente con cumplir lo que él dice que yo debo hacer empecé a ver que lo que para mí eran defectos en él no eran defectos era que rayaba con el mal pensamiento que yo tenía de lo que significaba ser una mujer el ponerme por encima lo que escuchamos que si te gritas gritas lo más duro porque si no después te la monta el entender que así no funciona el reino de los cielos sed mansos dice el señor entonces que dice el mundo yo soy mansa pero no mensa porque para el mundo la mansedumbre de Jesús es ser menso y eso es algo una idea que hay que cortar porque es una mentira de satanás la mansedumbre del señor no quiere decir sea un tapete para que se limpien sus pies la mansedumbre del señor quiere decir mira a tu hermano con dulzura como yo te veo a ti porque tú la sigues embarrando todos los días no eres no eres tan perfecto como crees yo te miro a ti con amor todos los días tú mira a tu hermano con amor y cuando uno empieza a cambiar todo eso empieza a darse cuenta que todos esos defectos de esa persona no son defectos no son defectos o que si hay algo viene de una raíz de un dolor de la infancia de todo eso y uno empieza a ver con esos ojos de amor y a decir yo quiero ayudarte a que crezcas y a que te restaures y en ese crecimiento crezco yo recordemos que cuando hablamos de que él es la vid verdadera y que su padre es el labrador nuestro padre es el labrador él vendrá a hacer podas y eso pasó conmigo él empezó a hacer podas arrancarme todo eso que a mí no me servía y eso duele y eso no gusta eso eso fastidia pero por qué pues venga que yo necesito quitarle esa rama porque si esa rama está ya seca y entonces se le sigue secando el resto venga y la quiere dar fruto sí bueno déjeme trabajar y así es que tenemos que hacerlo hay que dejar que el señor trabaje y cuando permitimos que él trabaje en nosotras ese gozo se manifiesta sí o sí empezamos a ver esos retoñitos en la planta empezamos a ver que esa parte que no crecía empieza a crecer empezamos a ver que de ese de ese cómo se le dice de esa yema que empieza a nacer en esa planta empieza a nacer una hoja después empieza a nacer una flor de esa flor empieza a salir un fruto y ese fruto es el que empieza a alimentar a las otras personas empezamos a hacer árboles para que vengan y hagan nido empezamos a dar sombra entonces miren que en ese proceso que el señor siempre utilizaba esas analogías tan fáciles de entender como lo que lo es el crecimiento de una semilla y un árbol y una planta y el fruto empezamos a parecernos a él porque empezamos a dar sombra y que dice el salmo 91 el que habita bajo la sombra del altísimo nosotros habitamos bajo su sombra y empezamos a hacer sombra para los que no conocen y empezamos a hacer refugio para los que no conocen cuando finalmente lo que nos arropa todos es él sin olvidar nunca la gloria entonces yo creo y espero que el señor haya puesto en el corazón de ustedes el gozo que ha puesto en el mío al comprender la maravilla que significa caminar con él en obediencia que aunque nos cueste igual él está ahí él sabe que nos cuesta él sabe él vivió en la carne con una cantidad de hombres rústicos burdos ordinarios que al final se volvieron dulces que al final esa rudeza y ser tan brusco con los demás se convirtió simplemente en un carácter fuerte para abordar lo que sería el principio de la iglesia en Cristo que él todo eso que para nosotros a veces es tan difícil de cambiar él no quita muchas cosas otras las pule de tal manera que dice no yo esa fuerza que tú tienes y con esa fuerza con la que tú gritabas a tu esposo lo voy a usar para que grites mi palabra entonces él no me va a quitar la voz sino que me la va a hacer de que yo la use en beneficio del reino en beneficio del propósito que él tiene para mi vida y entonces yo quiero que hoy oremos para que sea el Espíritu Santo redargullendo trayendo a memoria sacando de lo más profundo de nuestro corazón todo eso que ha impedido que nuestro gozo sea cumplido amén entonces vamos a orar por eso vamos a decirle señor bueno eres grande eres señor eres santo eres santo eres santo tu presencia señor está aquí estás aquí señor eres eres hermoso amado eres luz admirable amado por eso en este momento señor con esa omnipresencia señor que son de las grandes los grandes atributos en esa omnipresencia señor yo te pido ahora en el nombre de Jesús Espíritu Santo que seas tocando todos los corazones de quienes están escuchando esta transmisión o de quienes van a escucharla luego que penetres con tu palabra hasta lo más profundo señor que redargullas que exhortes que saques todo pensamiento enquistado todo pensamiento equivocado señor toda mala costumbre todo mal hábito toda mala palabra incluso señor traigas y pongas delante señor de los ojos de cada uno de los que están aquí y ahí en el mundo espiritual señor se abran los ojos y vean incluso los malos gestos que han hecho que sus relaciones se vean afectadas en lo económico en las relaciones laborales en las relaciones sentimentales en las relaciones familiares si hay incluso Espíritu Santo un gesto que esa persona tenga tan adherida señor a su personalidad señor se abras tú mostrándole señor y cambiando señor esa estructura señor solo tu fuego puede consumir pero con una palabra señor tú vuelves y edificas y haces cosas nuevas señor ahora en el nombre de Jesús señor para ponernos señor ese vestido nuevo que tú tienes Padre Santo tenemos que ser limpiados porque tú porque tú no pones señor vestiduras nuevas sobre cuerpos inmundos sobre espíritus señor con con lastres señor arrastrando iniquidades señor tú no haces eso tú limpias porque tus procesos son perfectos porque tú eres Dios de orden por eso Espíritu Santo yo te pido hoy en el nombre poderoso de Jesús que hagas primero señor un examen en el corazón señor y le muestres a cada uno de los que estamos aquí nos sigas mostrando a mí me sigas mostrando señor el diagnóstico señor esa lectura de lo que hay dentro de nosotros y que nos ha impedido el verdadero gozo señor por encima de una enfermedad tiene que estar tu gozo por encima señor de una calamidad familiar tiene que imponerse tu gozo señor por encima Padre Santo de un conflicto personal señor por encima de todas las aflicciones del mundo señor se debe imponer tu gozo porque tú ya venciste al mundo señor y caminamos señor bajo esa promesa y bajo esa palabra hoy señor tú eres ese árbol que nos cobija y hoy señor nos cobijamos en esa palabra señor y le hacemos carne y realidad en nuestra vida señor nos basta tu gracia ahí donde están cada uno de ustedes va a repetir me basta tu gracia me basta tu gracia me basta tu gracia y con esa premisa señor voy a caminar todos los días me basta tu gracia perfeccionate en mi debilidad tu poder se va a perfeccionar y se va a manifestar en mi debilidad y no quiere decir señor que vas a mantener esa enfermedad no quiere decir señor que vas a mantener un matrimonio en fracaso para que tu poder se mueva no señor tu lo que vas a hacer es perfeccionarte en la debilidad reconocida por cada uno de nosotros por eso hoy delante de ti señor ponemos todos nuestros defectos todos nuestros errores señor todo aquello que no sabíamos que te ofendía espíritu santo no sabíamos que te contristaba pero lo ponemos señor delante de ti para que seas tú señor bien arrancándolo de nuestro de nuestra vida señor o bien puliéndolo y poniéndolo señor a favor de tu reino señor hoy ponemos nuestro carácter nuestro temperamento señor y arrojamos nuestras coronas delante de ti señor para que seas tú glorificándote amado seas tú glorificándote señor que no quede nada en nosotros escondido que cuando te invitamos señor a entrar a nuestra casa que cuando te decimos señor sé el que gobierna nuestro corazón cuando hicimos esa oración de fe señor que no seamos hipócritas que en esa habitación señor que está con llave allá en nuestra casa y que no te hemos permitido pasar señor hoy con vergüenza hoy señor humillados delante de ti te decimos señor entra y límpiala porque es ahí donde se están enquistando y se están pudriendo señor muchas de las bendiciones que tú tienes para nosotros entra Jesús y cuando todo eso se ha limpiado señor nos sentamos y cenaremos juntos porque no somos dignos pero tu amor señor sobrepasa y sabemos que tú sabes donde están incluso lo que se nos ha mantenido en lo oculto por eso señor yo en el nombre poderoso de Jesús clamo al Espíritu Santo que sea sacando a la luz señor todo aquello que no nos deja sentir el verdadero gozo tu palabra dice señor en Juan 16 24 hasta ahora nada me has pedido hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre y hoy señor pido en tu nombre que entre señor a esa habitación oscura y con tu luz admirable señor quebrantes las tinieblas que nos tienen señor inundados que nos tienen señor bloqueados y que no nos han permitido señor experimentar el gozo estamos en el mundo señor pero no somos del mundo y tu hiciste una oración señor hace más de 2000 años por nosotros los que estamos aquí hoy hablándote y los que te están escuchando señor a través de este mensaje porque tu hiciste una oración por tus discípulos Juan 17 registra la oración por tus discípulos pero hay una parte especial que decía que nos guardaras a nosotros los que a través de ellos te conocieran y nosotros estamos ahora conociendo de ti a través de la palabra escrita por apóstoles señor así mismo señor declaramos que eso hace más de 2000 años que tu clamaste señor se hace carne y se hace vida hoy señor y no somos del mundo señor y permanecemos en el mundo pero permanecemos hoy investidos y con otra postura señor con una postura responsable y comprometida delante de ti se echamos hecho señor en el nombre de Jesús abajo la queja la amargura la falta señor de compromiso la victimización señor le he hecho por tierra en el nombre de Jesús porque ser tus hijas ser tus hijos señor no se trata de ser martirizado señor y que entre más mártires y entre más quejas señor quiere decir que más vas a estar aquí con tu gloria no señor porque tú nos llamaste a vencer señor en tu nombre y yo me empodero señor de esa palabra me pongo la armadura señor me pongo la armadura y voy delante de ti señor en tu escuadrón luchando y guerreando por mi familia por mis hijos señor lo hablo en nombre de todos los que están aquí representados por las familias por los hijos por los trabajos por las deudas señor por todo aquello que nos ha querido señor atar de pies y manos señor yo ahora en el nombre poderoso de Jesús lo desato señor y sé señor que en lo espiritual se está rompiendo algo grande padre santo porque hemos sido engañados hemos sido engañadas que con esas pequeñas cositas que vienen en nuestro temperamento señor es porque somos así no señor hoy se corta con eso se corta con esas herencias señor con esos pactos generacionales señor que nos han mantenido atados a temperamentos X o Y señor a condiciones a enfermedades señor hoy se cortan en el nombre poderoso de Jesús porque cosas nuevas se hacen hoy señor todo lo que es desierto señor hoy se convierte señor en manantiales señor de aguas que significan señor y tipifican señor tu palabra y tus bendiciones te glorificamos señor te exaltamos te bendecimos y sabemos señor que tú estás aquí ahora y allá donde cada uno de los que nos están escuchando señor tú te vas a mover porque esto no es de momento señor tú te vas a seguir moviendo con toda la libertad porque hoy señor todas las habitaciones de nuestra casa están limpias y con toda libertad señor te puedes mover abrir y cerrar puertas lo que tú consideres señor necesario plantar y quitar porque somos tus hijas somos tus señor pámpanos y estamos adheridos a la vid verdadera sin ti señor nada podemos hacer pero declaramos señor y cerramos señor este clamor diciéndote señor lo entendí me basta tu gracia en el nombre poderoso de cristo jesús amén y amén Dios los bendiga que lindo es el señor amén gloria a dios yo no sé pero yo he sido en esta mañana muy bendecido extremadamente bendecido y el espíritu santo está aquí mi amado no es pavo no soy yo es el espíritu de dios quien está hablando quien está ministrando y bueno Dios tocó mi corazón una vez más en esta mañana gracias amada sierva del señor gracias pavo prima por dejar tu zar por el señor aquí hay una manifestación de cristo sabe cristo la luz verdadera la vid verdadera está acá con nosotros y nos ha estado hablando mis amados nos está hablando el espíritu es tiempo de que entendamos esta palabra que todos centremos nos dimensionemos más en lo que el espíritu santo está haciendo está hablando sabe que cuando pavo estaba en medio de la predicación venía este texto en abacu capítulo 3 versículo 17 dice aunque la higuera no florezca ni en las vides hayan frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales con todo yo me alegraré en jehová y me gozaré en el dios de mi salvación jehová es el señor jehová el señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar así que mis amados cuando entendamos perdón cuando entendemos que la gracia del señor es todo para nosotros nada ni nadie nos puede derribar de ese gozo de esa tranquilidad de esa seguridad en dios para seguir avanzando en todo lo que tiene para nosotros y lo que enseñaba la sierva mi prima pao son las circunstancias y todo lo que pueda pasar son momentos y allí es donde tenemos que dar la forma la orma la talla para ir a nuevos niveles a nueva dimensión a una nueva relación con el espíritu santo no dejarnos que lo que pueda suceder tanto internamente como externamente nos arrastre a caminar en contra de la verdad de dios mis amados voy a orar y darle gracias a dios por esta mañana gloriosa y bueno por su vida por todos nosotros padre en el nombre poderoso de cristo jesús te adoramos señor una vez más te damos gracias por este tiempo hermoso por la palabra que traes a través de tu sierva de pao padre de la gloria gracias por cada familia conectada por mis amados hermanos y amigos siervos todos los que han habido la repetición de este en vivo gracias señor gracias porque tu presencia está respaldando esta mañana esta palabra esta transmisión esta unción y tu vida la está respaldando el señor y hoy dios nos habla la palabra que viene del cielo y para este tiempo es caminar y entender que la gracia del señor trae plenitud trae gozo trae entendimiento trae fortaleza y nos lleva a dimensiones altas en el espíritu para poder tener acceso a una relación más íntima y fuerte en el señor jesucristo y así mismo poder ser cristos en la tierra y que otros puedan ver a cristo en nuestra vida y así mismo poder hablar no solo de cristo sino con testimonio con unción con poder con revelación y con proceso del espíritu santo que nos habilita para la autoría y el gobierno y señoría y el establecimiento de la gloria y del gobierno del señor en la vida y los corazones de mucha gente empezando y el gobierno de la gloria y el gobierno de la gloria y el gobierno de la gloria Gracias.